¡Bienvenido a la casa de Castro! Segundo día en Chiloé Acá atrás está el Hostal Volantín Que es donde nos estamos quedando Y hoy día tenemos planeado ir al Parque Tepi Hueico Nos va a pasar a buscar una amiga en auto Y por mientras Porque nos quedan unas 3 horas Vamos a pasear por Castro Vamos a ver las casas de palafito Los humedales Acompáñennos en este recorrido por Castro Y veamos lo que podemos pillar Oye, acá atrás mío Tengo las típicas, tradicionales casas de palafitos Que son construidas de esa manera Porque así los pescadores Podían tener acceso a la bahía Desde los largos pilotes que se utilizan Poner sus botes, amarrarlos ahí Pon las cambiantes mareas Y poder salir a pescar y tener acceso al mismo tiempo Al área terrestre De una forma más fácil Al día de hoy son toda una icónica imagen De la isla de Chiloé Tomamos una micro Desde uno de los atractivos turísticos de los palafitos A los otros Y el micrero nos dijo que nos va a dejar Como una cuadra de los otros palafitos De la entrada de Castro Así que ahí se los vamos a mostrar Y ahora vamos camino a los palafitos Que están en la entrada de Castro Bienvenidos a la entrada de Castro Nos ha tocado ello Estamos paseando aquí Por la costanera de Castro Ya fuimos a los palafitos Del lado sur Y ahora vamos a los palafitos De la entrada de Castro Aquí está el clásico cartel Así que vamos a A pasar por al lado Porque usualmente no nos sacamos fotos ahí Pero si usted se quiere sacar una foto Con el cartel de Castro Está aquí en la entrada Benjamin Nos quedamos sin agua Esto es lo que pasa con el clima Chiloé Hermoso sol y Hermosas nubes Con lluvia Hermoso sol Nubes con lluvia Llegamos hace un rato Al lago Bullinco Y aquí nos vamos a quedar Por tres noches Cuatro días Para ir al parque Tebuweiko A hacer los senderos que tienen En el bosque y en la costa Y vamos a estar quedándonos aquí En el lago Bullinco Como les había dicho En estas cabañas Están buenas Son para capacidad máxima Cinco personas Y están al lado del lago Mañana nos vamos a levantar Bien temprano Vamos a estar saliendo Tipo ocho y media Porque el parque abre a las nueve Y va a haber algo de sol Así que Vamos a ver como nos va mañana Y atentos a lo que se viene Buenos días Siendo quince Para las nueve de la mañana Estamos en el lago Bullinco Y vamos camino al parque Tebuweiko Ya, acabamos de llegar al parque Tebuweiko Acá está el guardaparques Mira, muéstralo, muéstralo Hermoso La entrada cuesta Cinco mil pesos por persona Hay que pagar estacionamiento De seis mil también Y hay hartos senderitos cortitos Nosotros vamos a hacer el Sendero completo Que son doce kilómetros Más o menos cuatro o cinco horas Y vamos a ver que tal nos va El parque está abierto Desde las nueve Hasta las cinco o seis de la tarde Así que vamos Partemos el sendero De Catedral de Arrayanes Este es el inicio Del sendero Del circuito de doce kilómetros Que vamos a hacer el día de hoy Así que acompáñenos Es el único lecho Que se divide en cuatro Cuatro pinatas Una Una pina Otra pina Esta se divide en otras pinas Y esta pina se divide en Otras pinitas Es el único lecho De cuatro pinatas Como si fuera fractal Claro Vamos en la ruta Del Catedral de Arrayanes Está muy muy bonito Ahí les vamos a compartir Unas cuantas imágenes Miren Está hermoso Y aquí llegamos A la intersección Entre La ruta de Catedral de Arrayanes Y la ruta que sigue ahora Que es el río Bravo Así que vamos a ver Cómo nos va en esta ruta Cada sendero Tiene su propio color Y se encuentra muy bien señalizado Por estos monolitos Estos te indicarán Finalmente Cuánto llevas De cada tramo Lo que acabamos De encontrar Es que por favor Que se van a morir Miren Que Miren el tamaño De la EMI Y miren el tamaño Gigante Por favor Este es el Sector de los mañivos Por favor Miren todo esto Vamos a correr Un poquito más Acalazo Aquí Estamos llegando A la cascada Estamos llegando A la cascada Que se escucha muy fuerte Que se escucha muy fuerte ¡Suscríbete a la cascada! De la cascada ¡Suscríbete al canal! Está muy muy intenso Y cuando llega la luz se pone más intenso todavía Está hermoso Son un cuarto para las 1 del día Y se nos puso a llover Está lloviendo Pero aún hay sol Y aún hay una temperatura bien cálida Pero está cayendo agüita Llueve que llueve Llueve con sol Ahora vamos por el camino azul Que es donde nos hemos dado cuenta Que también andan bicicletas Así que si tú eres bueno para la bicicleta También esta es una buena opción para venir Estamos en la ruta que se llama De las nalcas Y nos dijeron que estaba cerrado Porque la verdad el atractivo es Que está lleno de nalcas Y no es época de ahí Pero podemos ver Que hay algunas que van creciendo Esta está un poco más crecida Esta está un poco más cerradita Tenemos acá otra que está ya casi que recién Tenemos como los tres estados De las nalcas en crecimiento Y la idea es que en unos meses más Esto va a estar lleno de nalcas Y nalcas muy grandes también Muy bonito Desde donde partimos nuestra ruta de la mañana Llegamos de vuelta Hoy aprendimos con la profe Emi De los mañeos Del tepú Del canelo Del canelo Del ampe De los helechos Del ampe ¿Qué más aprendiste, Beja? Profe ¿Qué más aprendiste? No, el Beja no aprendió nada Reprobó El tepú Reprobado Aprendimos muchas cosas Y aquí de vuelta Ya damos por finalizada Nuestra travesía del día de hoy Espero que puedan disfrutar las imágenes Y nos vemos mañana en una nueva ruta La ruta ya se había acabado Nos subimos al auto Pasamos por puertería Y no vimos ningún pueblo Y nos encontramos con uno Aquí La ruta ya se había acabado La ruta ya se había acabado Y nos vemos en una nueva ruta Y nos vemos en una nueva ruta Y nos vemos en una nueva ruta Y nos vemos en una nueva ruta